Queridísima gente, se nos está acabando el 2020 y ha sido un año olvidable y lo vamos a despedir con cierto apuro. Nos hemos esforzado en hacer las cosas mejor a pesar de los inconvenientes entre los cuales estuvo la falta de contacto personal, porque lo que hacemos no lo hacemos solos. El nuevo 2021 presenta para la irradiación oportunidades muy buenas. La salud ha tomado una relevancia increíble, se profundiza la percepción de que tenemos que cuidar todos los recursos y asegurar que el impacto económico sea positivo. Lograr alimentos inocuos disminuyendo pérdidas y desperdicios, evitar la diseminación de pestes, exportar a lugares más distantes con costos más bajos. Todo eso es un impulso importantísimo para la irradiación. Como gerente general de Ionix y como presidente de Alati, gracias por ayudar a hacer sentirme satisfecho por lo realizado y poder compartirlo con ustedes. Y los convoco a enfrentar juntos los desafíos del próximo 2021. En estas fiestas les deseo la felicidad junto a sus seres queridos y recuerden que entre todos siempre es más fácil. Muchas gracias. 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 Gracias.